Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política. El debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las nueve de la noche compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia y compartiéndolo por supuesto con nuestras invitadas esta noche. Esta noche teníamos, y nos falta, por lo menos tenemos la falta de una de las invitadas por parte de la representación del Partido Socialista Obrero Español. Pero bien, nos acompaña doña Carmen Vega, representante de Coalición Canaria. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Con un poquito de frío, ¿no? Sí, claro, ya de frío. Estamos ahí con estos tiempos de frío de ayuda. Sí. Por parte del Partido Popular, nos acompaña doña Carmen Guerra. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Mucho frío por las palmas? Pues la verdad que sí, que un poquito. Sí, sí, sí. Me he traído parte del armario para abajo porque he costado salir. Es que no estamos acostumbrados al frío. La verdad que sí. Yo creo que ese es el problema porque la verdad es que nos lo dicen. A veces dicen, no es tanto el frío, sino la falta de ropa. Y por parte de más porcentes, nos acompaña doña Leticia Perdón. Buenas noches, Leticia. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Frío? Muy bien. ¿Frío? Frío. Pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar hablando, en este caso, tomamos uno de los temas de actualidad. El tema de actualidad que todo el mundo está hablando y todo el mundo se está preguntando. Y no se cree las declaraciones por parte del gobierno del Cabildo Insula de Gran Canaria, especialmente de una parte del gobierno, porque la otra parte ni se pronuncia ni se le espera. Estamos acostumbrados también a eso. Si no se han pronunciado con el tema de la residencia de Huime, pues ahora esperen que tampoco se pronuncie por parte del tema de la adquisición, de la compra de los terrenos de Amurga. Doña Carmen, ¿rompe usted el hielo? Pues la verdad que ha sido un tema escandaloso durante la última semana en casi todas las tertulias políticas y en los medios de comunicación están hablando de lo mismo, sobre todo porque es un pelotazo. Le ha caído el gordo a la familia de Román Rodríguez, que más de 300.000 euros le ha caído a consecuencia de tener unos terrenos y que el Cabildo de Gran Canaria le ha comprado a la familia de su esposa y a su esposa. Los hechos destacados es, en febrero del 2018 se hace una propuesta por parte de estos propietarios del terreno de Amurga, que son más de 22 propietarios, en representación de ellos es el cuñado de Román Rodríguez, el que hace una oferta de 0.35 euros el metro cuadrado a esos terrenos de Amurga. Terrenos con una pendiente en un tercio de más del 70% de la pendiente, eso lo que hace es inviable una reforestación. Es lógico, no tenemos medios ni personales ni de mecanismos como para reforestar en un terreno de un más de 70%. No solamente eso, sino al finalizar la compra, se compra por 0.86 euros el metro cuadrado, quiere decir que más del doble de la oferta inicial que se hizo de esos terrenos. Cabe destacar también que eran 96 terrenos que los diferentes propietarios hacen su oferta al Cabildo, hacen una criba en el mes de junio más o menos y se quedan con solamente nueve de esos 86 terrenos. Justamente, solamente uno es el que se ha dado en la finalización de ese contrato con esa familia y es prácticamente la familia de Román Rodríguez. Hay muchos hechos que el presidente del Cabildo dice que desconoce quiénes son los dueños del terrenos cuando es la inversión, la mayor inversión privada de unos terrenos que hace el Cabildo de Gran Canaria. El propio Román Rodríguez, siendo su esposa la que va a recibir más de 300.000 euros, también desconoce que van a hacer esa compra. El Partido Socialista no se pronuncia, simplemente acepta lo que haga el presidente del Cabildo de Gran Canaria y sin más, ni pedir justificación en los plenos, ni siquiera ponerlo en cautela, porque yo creo que un hecho como este deberían ponerlo como mínimo en cautela. Y nada, pues aquí esto es también la oposición que hace Antonio Morales, pues poco más que el victimismo y que todos estamos en contra de este señor y no da razones ni justificaciones, ni justificaciones. Simplemente justifica, incluso justifica los medios de comunicación con un informe del mes de enero posterior a la compra, que fue el 28 de diciembre, diciendo que el medio ambiente, la Consejería de Medio Ambiente, es el que le da un informe favorable, un informe favorable posterior a la compra. Yo creo que esas formas de actuar no son las étnicamente correctas, sobre todo de un presidente del Cabildo y de una institución tan importante como la isla de Gran Canaria. Doña Gano. Bueno, bien, yo creo que Carmen ha explicado un poco los pormenores, pero yo diría tres cosas, sobre todo porque yo creo que hay que hacérselo fácil a la gente que ha escuchado en estos días lo que ha sucedido. Como bien se ha dicho, los medios de comunicación se han hecho eco, con fechas han mirado el expediente, pues yo creo que por todos los lados. Y aquí hay que decir que, bueno, yo creo que el gran problema lo tiene el Cabildo de Gran Canaria, no la familia de Román Rodríguez. La familia de Román Rodríguez en todo caso ha aceptado lanzar estos suelos al Cabildo de Gran Canaria. Aquí hay un grupo de gobierno que no solamente está Nueva Canaria, también está el Partido Socialista. Es más, en ese grupo de gobierno hay que, bueno, si no se sabe comentarlo, lógicamente yo creo que la mayor parte de los canarios lo saben, está el secretario general del Partido Socialista. Y se toma una decisión, una decisión que se formaliza, además el presidente del Cabildo lo primero que dijo, no, 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 ya esto venía del Partido Popular, que lo habían hecho. No, no, no. Ese expediente, además se ha mirado, empezó en el mete julio del año 2017. En el mete julio del año 2017. La primera decisión del expediente se toma en enero del 2018, cuando se presenta la base para que todas aquellas personas que tuviesen esos terrenos los pudieran, diríamos, hacer una propuesta al Cabildo de Gran Canaria. Y es en febrero del año 2018, o sea, un mes después, cuando ya las familias presentan estas tres fincas de amor, presentan al Cabildo de Gran Canaria. Y un tema también importante, y que deben de saber todas las personas, es que esos terrenos se ofertan por 0,35 céntimos. O sea, la familia dice, oiga, yo se lo vendo al Cabildo de Gran Canaria y además el precio es de 0,35 céntimos de euro. Bien, esa es una propuesta que se recoge, el Cabildo la recoge y terminamos pagando 0,87 céntimos. Pero es que entre lo que ofertan las familias y paga el Cabildo, la familia dice, oiga, yo me lo he pensado mejor y más que en 0,35 se lo oferto al Cabildo en 0,74. O sea, lo ofertan en 0,74, pero el Cabildo se lo compra en 0,83 céntimos de euro. Yo creo que eso, vamos, es que, vamos, a nadie se le esconde de que usted me vende esta botella de agua y me dice, oiga, yo se la vendo en 0,35. Y yo le digo, hombre, 0,35 no, yo le puedo pagar 0,87. No, con que me dé 0,74 está bien. Hombre, por favor. Yo creo que es. 0,87. 0,87 para usted. Bien, eso ha pasado. Somos generosos. Exactamente. Otra cosa que ha pasado es que el suelo que compramos es un suelo protegido, además de reserva de la biosfera. O sea, es un suelo que, como se ha dicho, no crían ni los lagartos. O sea, quiero decir que es un suelo que realmente uno piensa, hombre, si tú lo que quieres es reforestar, quieres mejorar, lo que has comprado es un suelo en ladera, además, así lo dicen, y eso es lo que has comprado. Y por otra parte, como última parte, hay que decir que de las 96 fincas que se presentaron, como bien ha dicho Carlos, solo me quedo con esa finca, pero del expediente, de ese expediente donde estaban esa finca y dos fincas más, había una que estaba en la zona de Guía Galdar, en la zona del Peralillo, y otra que estaba en pico viento, esas dos siguen su camino ahí a ver cuándo podrán salir. Por lo tanto, yo creo que esto, más allá de lo que diga el presidente del Cabildo, más allá de lo que no diga el secretario general del Partido Socialista, que está en el Cabildo de Gran Canaria, como saben el señor Ángel Víctor Torre, que no dice, sí lo ha dicho el candidato al Cabildo del Partido Socialista, que él no puede entender que Nueva Canaria no estuviera enterada. O sea, que todo esto, dicen que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino para serlo. Doña Leticia. Sí, pues me uno un poco a lo que dicen mis compañeros, me parece increíble, me encantaría saber cómo está tratado el sistema y cómo se ha llevado a cabo todo. Y una cosa que no entiendo es que el Cabildo no estuviera enterado a quién le iba a comprar la finca. Y otra de las cosas que me parece muy bien, nos quejamos de la infanta y de la señora Matos, porque una conduce un jaguar que no sabe de quién es, le aparece en el garaje y no sabe de quién es, y la infanta no sabe de dónde proviene el dinero que gasta. Y entonces, de buenas a primeras, me alegro mucho que sea una mujer la que mete 400 mil euros en casa y su marido no se da cuenta. La verdad que abogo por eso, que las tornas cambien. Y me parece que creo que ese expediente debe estar totalmente revisado. ¿Doña Carmen? Es que es muy gracioso, ¿no? Que sea el 28 de la edición, que el día que se aprueba esa compra, que encima el marido de esa señora que es Román Rodríguez no se entere, ni siquiera en la época de Navidad, que estamos sentados todos y no hay ningún momento en el que diga, oye, que es que nos van a venir más de 300 mil euros en nuestras cuentas, en los próximos, en los cuñados, en esas fiestas navideñas en que nadie haga mención a esa compra. La verdad que todo es muy sospechoso. Sospechoso y sobre todo, ya no solo que sea de la familia de Román Rodríguez, porque mira, cada uno puede tener los terrenos y más, y son herencias y demás, ¿por qué no lo pueden comprar? Lo sospechoso es la forma de actuar del cabildo. Formas que han, las mismas formas que ha hecho Antonio Morales, también en las anteriores, en su época como alcalde y remito, pues ha habido sentencias que también le han hecho, por ejemplo, de la audiencia de cuentas que también le ha tirado un poco de las orejas. Una forma de actuar en la que no podemos estar callados, tenemos que denunciar esta situación y en la que no podemos aceptar, pues que de una oferta de 0,35, el metro cuadrado, que son miles de hectáreas, que estamos hablando que parece que son 0,35, pero son más de 2 millones de euros lo que en realidad reciben esos 22 propietarios, más de 300 mil euros por persona. una forma de actuar negligente, oscura, nada transparente, porque encima ni siquiera a los miembros del cabildo de Gran Canaria se les da el expediente, se oculta casi a la mayoría, lo único que hacen es que posterior a esa compra oficial que se hace el 28 de diciembre, en el mes de enero, es cuando pasan un informe y encima el presidente del cabildo dice, ay, es que me equivoqué, que en realidad no era un informe oficial de los técnicos de medio ambiente, sino era un argumentario de nosotros. No le dio ni siquiera veracidad, porque es que encima estaba firmado electrónicamente con fecha de enero. Entonces, las patas cojean, creo que esto debería de ir hacia adelante y que se haga responsable quien deba hacerlo, el consejero de medio ambiente, el mismo presidente, quienes den la cara y que hablen claro y con datos. Lo que no podemos decir es, sacamos datos cuando nos interese y cuando no nos estamos callados y conmigo no pasa. A ver si pasa ya esta noticia y ya como camino no me afecta. También cabe destacar que el que representa a esos 22 propietarios, que es el cuñado de Román Rodríguez, fue interventor en el Ayuntamiento de Santa Lucía y también interventor cuando Antonio Morales era alcalde de Agüime de la Mancomunidad del Sureste. Qué casualidad todos esos vínculos profesionales, familiares de los propietarios y de los representantes de esos terrenos. Pero el señor Morales no sabía que era el que vendía los terrenos. Él es el que está como representante de los terrenos. La inversión mayor del Cabildo de Gran Canaria en la compra de terrenos en estas cuatro legislatorias y no era capaz ni siquiera de ver el nombre de la persona que está siendo el representante. Ni siquiera los propietarios, que son 22 nombres. Simplemente el representante, que era un ex interventor de la Mancomunidad del Sureste cuando tú eras alcalde. Yo creo que hay muchos flecos que deben de explicar y de dar la cara. Pero todo sale cuando sale la luz, cuando se publica, cuando sale la noticia. Ya nadie conoce a nadie, pero al final todo se conoce. Bueno, yo creo que ha venido el tema... Bueno, lo que hicieron fue un Consejo de Gobierno extraordinario el día 28 de noviembre, efectivamente el Día de los Inocentes, perdón, de diciembre el Día de los Inocentes y efectivamente eso, pues nada, pasó en el Consejo Extraordinario, lo supieron ellos y nada más. ¿Cuándo se ha salido? Pues efectivamente cuando se ha tenido acceso al expediente en el Pleno, porque lógicamente tenía que pasar por el Pleno. Pero también hay un dato que yo creo que es interesante, lo he visto también en un medio de comunicación, y es que los familiares o los dueños de esa finca van y registran esas fincas en el registro de la propiedad seis meses después de que se gana el cabildo de Gran Canaria. Ese también es un dato que yo creo que hay que tener en cuenta. Y aunque el victimismo vaya porque tenemos una familia de un político, en este caso el político de Nueva Canaria, y el señor Román Rodríguez, yo creo que las familias están, diríamos, aparte de todo esto. Nosotros podemos hacer una vida política, nuestras familias no tienen nada que ver en nuestra vida política, y por lo tanto yo creo que hay que respetarlas a todas y cada una de ellas, porque una cosa es la vida política y otra el tema personal. Pero este ya es un expediente que pasa al cabildo de Gran Canaria, y por lo tanto de las arcas del cabildo de Gran Canaria se pagan exactamente cuatro millones de euros. O sea, ya no es un tema menor. Entonces ya ahí es cuando entra, no hacer el victimismo de es una familia, porque efectivamente es una familia y hay que respetarla. Y además ellos tienen unos terrenos y los ponen a disposición del cabildo. Todo eso, pues bueno, no tienen ningún tipo de problema. ¿Dónde entra el problema? El problema entra cuando esas personas son quienes son, lo que venden es lo que venden, lo ponen a un precio y el cabildo paga mucho más, y por lo tanto yo creo que... Ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde tienen el problema, porque no hagamos el victimismo ahora de decir, estamos yendo contra una fandía, ni mucho menos, ni mucho menos. Yo creo que la familia, pues oye, tenía unos terrenos, los puso a disposición, como otras 96 fincas de la isla de Gran Canaria, que de las 96, 87 fueron descartadas. Y fueron descartadas únicas y exclusivamente, porque lo que se puso en el expediente es que esas fincas no iban a poder ser estudiadas. Yo creo que todos tenían el derecho de que sus fincas fueran estudiadas, otra vez. Otros que fueran descartadas porque no interesaban, pero por lo menos estudiadas. Para eso se abre un proceso. Pero si de eso te quedas con esa finca, pues realmente la situación es que no las ha sacado todas tampoco. Ha sacado un expediente que tiene que ver con esta finca y estos propietarios, y como dije antes, otros propietarios se han quedado todavía, están sus expedientes por ahí. Y después ha cargado el señor presidente del Cabildo contra un medio de comunicación. Ya sabemos que yo creo que el Cabildo de Gran Canaria, a día de hoy, y saliéndonos un poco de todo esto, ha hecho de otros rivales, como el señor Travijo, en este caso el presidente del gobierno de Canarias, pues un medio de comunicación que también tiene la culpa. Y mientras pasan todas esas cosas, lo peor de todo es que los Gran Canarios, los Gran Canarios seguimos perdiendo, seguimos perdiendo a través del Cabildo de Gran Canaria, nuestras, diríamos, la posibilidad de mejorar en mucho nuestra isla. Mire usted, ahora mismo, solo en la isla de Gran Canaria hay casi 5.000 dependientes, 5.000 dependientes, 5.000 dependientes que no tienen una plaza para estar en una residencia de mayores, que no tienen una plaza de dependencia. Seguimos perdiendo competitividad, seguimos perdiendo en que en el turismo estemos ahí en el momento en que estamos viviendo. Seguimos perdiendo en que los servicios sociales estén trabajando para la gente que lo necesita. Y seguimos perdiendo mientras estamos en todos estos líos de que mi rival es el señor Travijo, que, bueno, que es mi objetivo, o es un medio de comunicación que me la tiene sentenciada, o cuando no es la oposición que tal. Yo creo que el Cabildo de Gran Canaria está para defender los derechos de los ciudadanos de las Palmas de Gran Canaria. Y lejos de eso estamos metidos un día en una cosa y otro día en otra. Pues me puede explicar cómo se ha generado una más que 23 plazas en la residencia. Cuando hay una demanda de 5 mil, en 4 años, le digo. Y cuando hay una opción que la pone el alcalde de Moya ofreciendo terrenos municipales, ofreciendo proyectos, y le contesta que cómo van a ceder nuestros mayores a esa residencia, que por eso no invierten en ese proyecto, teniendo el dinero que tiene el Cabildo. Y visto que han sacado una bolsa, que era de 10 millones, porque también es otro de los temas. No es que es una continuidad de adquirir terreno, sino que se genera una bolsa, y se saca esa bolsa para decir, tengo 10 millones y queremos comprar terreno. Que es otro punto. Bueno, yo le puedo explicar, vamos a ver, yo creo que la explicación la debía de dar el señor Antonio Morales, que no puede darla, porque efectivamente hasta el día de hoy solo se han generado en 4 años, en 4 años, y que con casi 2 mil demandantes, y estoy hablando solo de los mayores que necesitan residencia, casi 2 mil demandantes en la isla de Gran Canaria, se han hecho 23 plazas. Se han hecho 23 plazas. ¿Por qué han hecho 23 plazas? Simplemente porque estamos metidos en otros jardines, y nos estamos olvidando de lo realmente necesario. Por ejemplo, el plan de infraestructura sociosanitaria, que como saben lo hace el gobierno de Canarias, y los Cabildos, y son los ayuntamientos los que ceden suelo, el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha cedido 9 solares. No sabemos dónde está, la oposición no sabe ni los criterios que se han tenido a la hora de hacer, pero es que no hay ni un proyecto de ninguna residencia, o sea, nos hemos pasado 4 años en el mundo de nadie. ¿Y eso es una crítica política? Sí, pero usted sabe lo que ha pasado en ese tiempo. Han pasado que hay personas que han muerto, han fallecido sin tener una plaza residencial, hay personas que han tenido que abandonar sus trabajos porque no tienen que seguir atendiendo a sus mayores, hay personas que realmente no pueden atender a los mayores y esos mayores terminan abandonados, o sea, todas esas situaciones se están dando, y aquí parece que hablamos de un tema administrativo. No, 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 detrás de eso hay caras, hay rostros, hay personas, hay problemas, y aquí el cabildo pues mirando a ver si a aquel le ha hecho una barrabasada o al otro le ha hecho otra. Yo creo que eso es lo que tiene que preocuparse el cabildo de Gran Canaria. A mí me parece increíble que el dinero de la bolsa de finca rústica se gaste en una sola finca, y en 4 años solo se gestione eso. Eso me parece increíble que esa gestión se haga por parte del cabildo en el último, como para luego ya tener las elecciones, o sea, me parece increíble. Y luego después tampoco comparto nada que el PSOE está gobernando con ellos en el cabildo y echa los balones fuera y se molesta, y a Antonio Morales le molesta que el PSOE se moleste cuando los dos tuvieron que ver ese expediente y lo han tramitado los dos conjuntamente. Pero en este caso quien se molesta es el señor Ibarra. Sí, sí, se molesta. Pero por parte del señor Ejecutivo del Partido Socialista le dice el señor Ibarra, ¡Cuidado donde te estás metiendo! Por eso es un... No sé si es un PSOE Ibarra, un PSOE Ferrar y un PSOE Ángel Visto. Sí, por eso, que es un partido a ver... ¿Qué PSOE es? Bueno, el PSOE yo creo que ya ni se encuentra. Yo creo que el PSOE que tenemos actualmente, y yo no diría solo aquí en Gran Canaria, sino tenemos... En Tenerife también, como usted sabe, se ha levantado una polémica en estos últimos días, donde el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Socialista, pues es un pacto que está, bueno, yo diría roto, no a punto de romperse, pero todos han dicho, está roto, pero ninguno nos vamos. Vamos a mantenernos aquí hasta las elecciones. Y todo era por la compra de un edificio. Edificio que iban a responder a las demandas que tenían, lógicamente, como centro de tercera edad. Y el PSOE dijo, no, 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 este expediente se está tramitando mal, nosotros no vamos a apoyar este expediente y vamos a parar esto. Y eso ha hecho que se generara el conflicto. Bueno, pues aquí eres un PSOE y este es otro. El PSOE de aquí dice, no, 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 el expediente está bien, tiramos para adelante. Y no hay que olvidar que es el secretario general del Partido Socialista, precisamente un miembro de ese cabildo de Gran Canaria. Mientras que el señor Ibarra, como usted bien ha dicho, que se presenta en la candidatura del Partido Socialista al cabildo de Gran Canaria, lo que ha dicho es, a mí no puedo, yo no puedo creer que Nueva Canaria no estuviese enterado de la venta de esta finca. Por lo tanto, yo creo que hay muchos PSOE y cada uno está jugando a ver cómo se coloca. Lo ha explicado perfectamente. Yo creo que las negaciones de Víctor Torres diciendo una cosa apoyando a Antonio Morales y Ibarra, por el otro lado, criticando, es que yo creo que en realidad, aunque estén gobernando juntos, son dos partidos que van a ir de manera independiente a las elecciones y ahí empieza la oposición del mismo gobierno que está realizando el cabildo de Gran Canaria. Yo creo que también lo que le está pasando a Nueva Canaria, incluso a las palmas de Gran Canaria, que están muy calladitos y en realidad no están haciendo ni siquiera una pequeña oposición dentro del gobierno, sino, vamos a seguir con el tripartito, un poco más como que no se ven ellos como liderando la ciudad de Las Palmas, cosa que si ellos lo ven bien esa forma de hacer política, pero yo creo que cuando tú te presentas a unas elecciones, crees que estás preparado como para llevar ese municipio, ese cabildo o esa institución. No puedes hacer un tipo de política pensando en que lo voy a hacer compartido con e intentar que los otros estén calladitos para que no te estén diciendo que lo estás haciendo mal. Yo creo que Antonio Morales, vuelvo y repito, es el que tiene que salir dando la cara, no echando balones fuera y hablando de que esto en realidad es política, que lo que están haciendo es ir en contra mía. Nos hemos convertido en una isla del no, en una isla que dice que no a casi todo. Si no fíjese la forma de Antonio Morales, no, 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 aquí en Gran Canaria no. No, 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 las dificultades que tienen en el sur de nuestra isla para progresar, para poder construir, para poder implantar diferentes negocios y se encuentran dificultades constantes en el cabildo de Gran Canaria y la isla lo que ha hecho es un retroceso y además los datos son evidentes. Hay islas no capitalinas que nos han dado un avanzón de manera lateral a la isla de Gran Canaria porque nosotros estamos en una isla ahora mismo gobernada por Nueva Canaria en la que estamos en una isla del no, una isla del paralismo porque no tenemos, yo creo que en los últimos cuatro años, ¿qué ha ofrecido la isla de Gran Canaria Nuevo? Yo la veo exactamente igual, sobre todo en retroceso porque nuestra población se va envejeciendo, cada vez necesitamos una mayor demanda, como estaba bien diciendo la compañera, de personas dependientes y de camas para la dependencia y no se ha visto aumentado. Eso se conlleva también en muchas de las ocasiones en las que esos mayores pues estén en camas de hospitales, estén en sus casas mayormente algunos sin las prestaciones y sin las atenciones que deberían de tener y el cabildo pues haciendo caso omiso, hablando de cosas por hablar, se dedica a hablar de la sostenibilidad y del medio ambiente cuando en realidad no ha hecho ni una sola acción, ni una sola acción en energías renovables. Antonio Morales lo único que hace es hablar de pactos de alcalde, de hablar de dar conferencias, hablar de cosas benévolas, pero en realidad una acción de un parque, un parque eólico, un parque de fotovoltaica, una acción concreta, hacen estudios de geotermia que sinceramente saben que no tienen, la hacen de alta entampilla cuando en realidad, es que en realidad si hablo de manera más técnica a lo mejor no, yo creo que se deberían de centrar en hacer cosas para la isla de Gran Canaria eficientes y no seguir hablando por hablar y seguir siendo una isla, vuelvo y repito, en el no. Debemos de dar un paso adelante y convertirnos en una isla en la que queremos dar pasos al frente y decir una isla del sí, queremos que vengan a invertir, queremos que vengan a promocionar nuestra isla, no quedarnos estancados. Pero hemos visto en este, podemos decir, legislatura de este gobierno, gobiernos desde el Cabildo, donde ha habido ese pacto entre Nueva Canaria por un lado, el Partido Socialista por el otro lado, y no sabemos... Y dos personas independientes, tráfugas o lo que sea, porque ni siquiera son de ningún partido. Es que empezaron siendo Podemos, después Podemos no se fue, después no se sabe quién está, pero si hay alguien que estaba que también, no sé si sigue o no sigue, porque sigue recibiendo algo más de 48 mil euros en una subvención que se le llega, por lo cual digo, esto cómo funciona, nos explica. Pero hubo un hecho que también salía a la luz, y hablamos de la residencia también de Agüemes, y ya estamos hablando de la gestión de la ley de dependencia, donde vienen cascadas desde el gobierno de Canarias, esas partidas finalistas para los dependientes, el gobierno de Canarias lo traslada al Cabildo, y el Cabildo lo traslada a los diferentes ayuntamientos. Cuando salta a la luz, salta a la luz porque familiares de los dependientes, por protestar, por decir, oye, mire, esto es injusto, se me está cobrando, porque mi familia tiene la ley de dependencia, por lo cual tiene una partida subvencionada íntegramente, ¿por qué tengo que pagar yo un cobro indebido? En este caso fue el Partido Popular quien, desde el Ayuntamiento, Cabildo y gobierno de Canarias, en este caso siendo José Fález Luzardo la diputada, la que arzaba la voz en el Parlamento. Y ahí sufrían en cascada también presiones, desde a Felipe como portavoz en el Cabildo, incluso con, podemos llamar el toque de atención y tono de voz un poco más alto, como el Ayuntamiento. Si no hubiera habido este seguimiento, esta constancia, pues se hubieran quedado los familiares en tierra de nadie, pienso yo. Pero se ha llevado por la vía judicial y en la cual las sentencias han caído y se le ha demostrado a través de esa sentencia que ha habido un cobro indebido, lo cual también se ha allanado a las otras denuncias que habían de seis familiares más, por lo que eran siete. Se está tomando esta medida. Y digo yo, y el Partido Socialista, por lo menos el señor Zapatero no puede estar contento, porque si se presumía que el señor Zapatero sacaba la ley de dependencia, pues es otro Partido Socialista. Y en este caso, fíjese usted por dónde, quien gestionaba las políticas sociales era el área del Partido Socialista, encabezado por el señor Ángel Víctor Torres, secretario general del Partido Socialista, quien se presenta candidato por el Partido Socialista a las elecciones al gobierno de Canarias, como presidente del gobierno de Canarias, pero estaba la que actualmente es la delegada del gobierno, la señora Lelamaña. Nadie hizo nada. Miraron para un lado y miraron para el otro. Al final, si no hubo una constancia por parte del Partido Popular, que un día sí y otro día también se lo recordaba, ¿qué hubiera pasado con los dependientes? Bien, a mí me gustaría decir, porque a veces estamos por hecho que todo el mundo conoce todo, vamos a ver, el Camilo de Gran Canaria ahora mismo se sustenta por dos partidos políticos. Efectivamente está Nueva Canaria y está el Partido Socialista. Y luego, como bien se ha dicho, hay dos personas tránsfugas que no pertenecen a ningún partido, pero que están apoyados por el señor Antonio Morales, ¿no?, para mantener el cabildo de Gran Canaria. Entonces, entender que el señor Antonio Morales no se mueva porque pierde su presidencia es entendible. Le pasa lo mismo que en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo hay tres partidos políticos en el gobierno del ayuntamiento. Está el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria. ¿Qué ha pasado? Que las diferentes dificultades, y la última la hemos tenido en limpieza, donde hemos podido ver las calles de la ciudad, pues de aquella manera, sin recoger trastos, sin recoger basura, sin poder limpiar, en fin, todo eso ha pasado. Incluso los trabajadores municipales en el Pleno han dicho, oiga, yo no quiero que esta señora siga siendo, en este caso la concejal responsable, siga siendo mi interlocutora, quiero que mi interlocutor sea la alcalde. Y bueno, y siguió aumentando el problema de tal manera que lo que pasa ahí es que falta la mitad de la plantilla para atender la ciudad. ¿Qué han tenido que hacer? Han tenido que sacar unos planes de empleo a través del IMEX y a través del Servicio Canario de Empleo para intentar tener gente para poder limpiar la ciudad. Eso por una parte. Pero el alcalde no ha movido ficha. ¿Por qué? Porque depende su silla de esto. ¿Depende su silla de esto? Si él quitara a una concejal de Podemos podría tener problemas con mantener su gobierno. Bien, eso por un lado. Pero en el cabildo de Gran Canaria nos hemos visto envueltos en el tema del FEDECAM. Nos hemos visto envueltos en que los fondos propios los reparten a ayuntamientos de su color político. Nos hemos visto envueltos en el tema de la residencia de Agüime. Y digo el cabildo también porque, como usted bien ha dicho, la señora Elena Mañez, que en ese momento era la consejera responsable, no movía un dedo en ese tema. Pero ¿quién realmente sacó ese tema? Más allá de que el Partido Popular y, en este caso, Pepa Luzardo, pero fueron los propios familiares. Los familiares fueron al juzgado a denunciar este tema. Y han ganado. Eso sí que tiene una sentencia firme. En ese sentido, el ayuntamiento está devolviendo el dinero. Y el propio, siendo alcalde en aquel momento, el señor Morales decía que no, que eso no era verdad y que no era así. Y, bueno, la sentencia está claro que le da la razón a los familiares. Pero más que preocuparse de eso y decir, bueno, que eso fue una faceta que está ahí, que, bueno, a lo mejor hasta por eso habría que dimitir. Porque decir, oye, eso es lo que ha pasado. Además, hay una sentencia. Ahí hay sentencia y hay que devolver el dinero. Ahora ocurre lo que está ocurriendo. Aquí no tenemos sentencia, pero hay gente que ya, en este caso, un partido político, que lo ha llevado al contencioso administrativo. Y, bueno, ya hay gente que analizará si la vía penal es una vía para seguir con todo esto. Pero mientras los gran canarios, los que nos están escuchando y los que no nos están escuchando, estarán pensando, ¿y cómo se arreglan las carreteras? ¿Cómo vamos a arreglar el tema de problemas de agua que tenemos en esta isla? ¿Cómo vamos a arreglar las residencias de mayores que necesitamos? ¿Cómo vamos a tener la atención temprana en los colegios? ¿Quién se está preocupando de esto? No, pues tenemos gobiernos que se están preocupando de su silla. Oye, que no se mueva nada, a ver si esto mantenemos hasta última hora. O sea, gobiernos preocupándose de su silla y no gobiernos preocupándose de los problemas de los ciudadanos. Y, más allá de eso, como he dicho antes, pues se reparten la tarta entre diferentes partidos políticos. Tenemos, vamos a, porque yo siempre meto en un lío a nuestro compañero de realización, pero teníamos un corte de la participación, en este caso era el corte que teníamos, a ver si lo podemos recuperar, de Felipe Alfonso. Y estamos hablando en el Pleno del Cabildo y estamos hablando del tema de la residencia de Agüime. Porque la verdad que me gustaría, a ver si lo podemos recuperar, porque me gustaría también escuchar la opinión de ustedes, porque yo tengo la mía. Cuando en ese Pleno vemos un poco nervioso al señor Morales, no es la primera vez que se pone nervioso y carga las tintas, y en este caso también una de las compañeras de usted también la sufrió, con ese descalificativo que estaba sacando. Y veíamos también, y hablamos de políticas de igualdad, como el Partido Socialista se cayó. Que también podría haber alzado como mínimo la voz y decir, oiga, hasta aquí hemos podido llegar. Yo en este caso, y lo dijimos en aquel momento, ¿cuántas feministas han salido a decir la tremenda metedura de patas del señor Morales? Pues efectivamente una compañera tuvo que además, por parte del señor Morales, que no es un consejero cualquiera, es el presidente del Cabildo, quien realmente le faltó al respeto a la propia consejera. Doña Leticia. Carmen comenta lo de la ineficiencia gobernando el Ayuntamiento de Las Palmas, pero eso también se ve en el Ayuntamiento de Telde, lo vemos todos los días. La ciudad está sucia, está estropeada, la ciudad está en declive. Creo que este ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido Telde en muchos años, porque hemos tenido un gobierno, presuntamente, que han estado en temas de corrupción, pero nunca tan ineficaz gobernando. Es una persona que no se deja ayudar y es ineficaz, y yo no entiendo cómo el Cabildo y muchas, muchas gentes y ella misma no se da cuenta de su ineficacia a la hora de gobernar. Entonces, creo que todos sufrimos, ella lo sufre en Las Palmas, nosotros las personas de Telde lo sufrimos en Telde, que hay mucha gente que no están preocupados por los ciudadanos, sino por lo que están preocupados, es por aguantar su gobierno, en vez de estar preocupados por lo que está sufriendo el ciudadano todos los días. Y eso es muy, muy preocupante. Creo que llevamos cuatro años en declive. Y ya yo creo que ella decía que este año iba a ser el año en que despegaría el gobierno, y creo que no le da tiempo. ¿Pero cómo despega el gobierno? Ella siempre dice que el 2019 va a ser el año donde el gobierno haga todo eficazmente. Y yo creo que el de cada día lo veo en deriva. Año electoral. La confianza, ¿no? Yo creo, volviendo al Cabildo, aunque en realidad es lo que está diciendo la compañera, así que es verdad que Carmen Hernández siempre dice que el 2019 será el que salgamos de todo. Bueno, ojalá que sea así, lo firmamos todos. En cuanto al Cabildo, está claro la paralización absoluta que ha hecho Antonio Morales a esta isla. Antes comentaste lo del FEDECAM. Recordamos que los fondos de desarrollo de Canarias, un impuesto que el gobierno de Canarias hace que vuelva a Canarias y decide que se reparta en todas las islas para infraestructuras, para empleo, para un montón de puntualizaciones cada una de las islas, en las que Antonio Morales se negaba y decía que poco más que ese dinero nunca iba a llegar a Canarias. Incluso el ayuntamiento de Telde, la mayoría, votó en contra de los fondos de desarrollo de Canarias. La coalición de Canarias fue de los únicos partidos que votó a favor de los fondos de desarrollo de Canarias. Y miren lo bien que ha venido, por ejemplo, al municipio de Telde, que lo único que se ha faltado en el municipio de Telde ha sido con los fondos de desarrollo de Canarias, que después lo distribuyó el Cabildo. Y está claro que después en cada uno de sus presupuestos del Cabildo, la mayoría de las partidas y de las grandes obras son del Fondo de Desarrollo de Canarias, que viene del gobierno de Canarias y que se ponen la etiqueta y que dicen que el Cabildo, ese presupuesto tan grande y esos grandes logros es que viene de Antonio Morales. Pero bueno, lo que nosotros sí que le pedimos es que avance, que se deje de poner medallas, un poco siendo de otros los que en realidad están trayendo esas partidas presupuestarias a la isla y que se pongan a trabajar con la isla y a sacar proyectos claros, proyectos eficientes. Está claro aquí en Telde, nadie dice que, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes, las calles asfaltadas que han sido pocas porque la verdad que Telde ha tenido un retroceso en tema de asfaltado. Siempre dice, gracias al Cabildo, gracias al Cabildo. Lógicamente son de Nueva Canaria, el Cabildo también es de Nueva Canaria y una vez más, gracias al Cabildo con los Fondo de Desarrollo de Canarias que nos ceden el asfaltado. Yo creo que deberíamos de dejar claro a todos los ciudadanos de dónde viene cada una de las partidas y quiénes son los responsables. Pero bueno, nada, simplemente eso que el Cabildo de Gran Canaria, como conclusión, con Antonio Morales, debería, volviendo al inicio, de dar la cara, de explicar, de sacar ese expediente y que haya responsabilidades. Por ejemplo, lo que pasó en el Ayuntamiento de Agüime, se le ha dado la razón a los familiares de esos pacientes, pero ¿quién ha tenido esa responsabilidad? ¿Qué responsabilidad política ha habido? ¿Ha pasado de largo en ese Ayuntamiento? ¿No ha pasado nada? ¿Quién ha tenido una división o qué responsabilidad política ha habido, o civil o penal, o lo que sea, para alguno de los trabajadores, alcalde en ese momento? Puro hermetismo. Muy bien, nos vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política, del debate político. ¡Gracias!